Hola que tal amigos de Cancú Channel, nos encontramos de regreso en la caminata del candidato Chucho Paul en el fraccionamiento Prado Norte y pues bueno, acaba de llegar el candidato, entonces vamos a acompañarlo un poco en su caminata y después de eso vamos a hacerle una pequeña entrevista Acompáñenos Hoy, tu amigo y próximo presidente municipal Chucho Paul De cerca con la gente Vecina, vecino de Prado Norte Todo Prado Norte está con Chucho Paul De cerca con la gente Es el momento Es ahora Es el cambio En el que podemos Chucho Paul Próximo presidente municipal Este 6 de junio A por Chucho Paul Seguimos en esta caminata 22 días caminando Y no nos cansamos Y seguiremos caminando durante los próximos 3 años Cerca de la gente Aquí en la zona Felicia El fin de la noche También está con Chucho Paul ¡Es el momento! ¡Es ahora! ¡Vengan sus ritos y frites de Prado Norte! ¡Vienen que nos cruzar! ¡Ellos también están con Chucho Pol! ¡Este fe de junio va por Chucho Pol! ¡Saludos a nuestro amigo taxista 7023! ¡Tu amigo Chucho les manda un saludo! ¡Gracias! ¡Feliz día! ¡Que te la pases muy bien! ¡Saludos a nuestro amigo! ¡Gracias! 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 ¡Hoy en este día tan especial para todas las mujeres! ¡Gracias! 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 Bueno pues vemos que una vez llegado el candidato, la emoción entre la gente aumentó. ¡Gracias! 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 la economía con las mujeres, sobre todo porque muchas mujeres son emprendedoras, como ahorita acabamos de ver una señora que está vendiendo y tiene en su puesto esquites, vende lotes. Bueno, a través del ayuntamiento vamos a dar microfinanciamientos para las mujeres, sobre todo dándole seguimiento a través de la Dirección de Desarrollo Económico, desde que aperturan el negocio hasta seguimiento a las finanzas, sin que el gobierno le lleve su administración, pero sí vigilar que esa apertura de negocio no vaya al fracaso. Entonces seremos un gobierno, obviamente, responsable, pero también que logramos impulsar y no es solo tirar el recurso, al contrario, impulsar a la economía familiar y que las mujeres puedan dar, generar primero empleo y dar empleo también. Pues es ahora, rescatemos Cancún para hacerlo con las mujeres. Entonces, ¿las madres trabajadoras van a ser importantes en su gobierno? Totalmente. Para mí la mujer es vital el esfuerzo, el trabajo y sobre todo que la impulsemos, porque hay mujeres emprendedoras. Todas las mujeres son emprendedoras, desde el hogar hasta las que están trabajando. ¿Cuál ha sido su mayor reto en esta segunda, bueno, dentro de lo que viene la etapa de la campaña electoral? Bueno, ahora que abrimos la segunda etapa, prácticamente la segunda parte de la campaña, es impulsar mucho la educación, donde vamos a platicar sobre apoyar con las tabletas para que los niños puedan tomar clases, pero además tener internet gratuito para que los niños puedan entrar a tomar clases. En estas zonas alejadas del centro de la ciudad de Cancún, ¿se ve la importancia del crecimiento? Sí, claro. Y la importancia de que tengan más oportunidades de mejorar. De mejorar, pero sobre todo, siempre el desarrollo va a ir acompañado de la seguridad. Va a ser primordial en mi gobierno. Punto número uno, la seguridad. Porque si hay seguridad, hay turismo. Si hay turismo, hay empleo. Si hay empleo, hay bienestar económico. Y si hay bienestar económico, hay bienestar social. Entonces, vamos a meter sistemas de nuevas casetas de policías y más personal también, cuerpos policíacos, equipamiento también. En fin, capacitación, varios temas que vamos a meter para los cuerpos policíacos. Cuéntanos sobre su propuesta para crear la Casa Municipal de Inmigrante. Bueno, como tú sabes, muchos migrantes que están pasando por el país han tenido agravios a la falta de respeto a los derechos humanos. Y la Constitución dice que debemos de respetar los derechos humanos, incluso a los migrantes. Y hay mucho migrante que no tiene dónde estar. Entonces, vamos a abrir la Casa del Migrante Municipal para dar una alternativa para que puedan estar en una estancia en lo que ellos, y con migración más adelante, ya definen su situación jurídica en el país. Pero es apoyarla momentáneamente y no dejar que se violenten los derechos humanos de los migrantes. ¿Algún mensaje para sus seguidores de Cancún, Chávez? Sí, sobre todo que vamos a trabajar muy fuerte por las familias, la educación sobre todo, la seguridad, y sobre todo la infraestructura municipal, lo que es pavimentación, guarnición, banqueta y alumbrado. Vamos a tener una maquinaria especial para la pavimentación de calles. Muchas gracias, candidato. Gracias. Esa hora. Rescatemos Cancún. Gracias. Bueno, ya escuchamos al candidato. Entonces, acaban de escuchar sus propuestas, acaban de escuchar todo lo que viene en su segunda etapa de la campaña electoral. Espero que nos vean en nuestras próximas emisiones. Y nos vemos en una próxima emisión.